Yo no aprobaba ningún permiso para empezar como secretaria. Los secretarios vigilan, hacen una serie de cuestiones que dice el manual. ¿Qué pasa? Pues si hay que las presenten. Yo he sido la primera que le sigo a los ciudadanos, por favor denuncien, yo los acompaño. La última vez fui el lunes de la semana pasada contra la Luría a esperar a un ciudadano que estaba denunciando corrupción y nadie llegó. Entonces que lo hagan. El tema es que nos están amedrentando. Ay, no hay. Mira, si hay pruebas contra mí, va. Yo voy directo a verte contra la Luría. Solamente que me digan cuál es, en dónde, por qué. Es decir, que yo hay un daño moral. Me están destrozando mi vida de 23 años de trabajo. De 23, tengo 37. Tengo trabajando 23 años y empecé a los 14 años. Disculpenme, eso no es justo. ¿Cuándo había habido un tema de mí en todo este tiempo? Nunca. Bueno, el tema de maluca. ¿No? Pero de ahí fuera cuál. Entonces, de eso estoy cansada. Llevo aquí 12 horas sin poder moverme y sin poder ver qué se dice de mí. Me dijeron que podía atenderlos porque siempre los atendí bien, ¿no? Y me parece una falta de respeto a lo que me están haciendo. ¿Usted considera que...? Indudablemente ya están las pruebas en los medios. Mandé la réplica de esto, de que es un crédito. Dije, tengo 23 años trabajando, 10 años en la universidad, con una de las plazas más altas. Soy del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Y no es nuevo lo que está sucediendo en términos de mis ingresos. Se mediatizó, ¿no? Me destrozaron mediáticamente y tengo el sentimiento encontrado. ¿Por qué? Porque se dio una entrega a recepción donde ver el gran trabajo que hizo esta secretaría, el comportamiento de mis colaboradores. En verdad, todo el tiempo, mis colaboradores entregaron toda la información que se pidió. No hubo necesidad absolutamente de alguna cuestión extraña. Yo llegué... Ayer se me notificó por mensaje que 8 y cuarto tenía que estar en la entrega a recepción. Yo llegué aquí 8 o 6 de la mañana, entre 8 o 13, buscando las formas. Me porté de manera institucional. No he salido de la sala de punta. No se me... El tema aquí ahora es que llevo 12 horas metidas. ¿Qué ha pasado? El proceso ha sido lentísimo. Y no puede ser. O sea, no tiene lógica. ¿No? Entonces, no sé qué está pasando. A mí sí me gustaría saber cuál es el problema. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? En este caso, ¿no? Ha sido un tema mediático fuerte, pero también personal. ¿Personal por qué? ¿Por qué tuve que sacar a un papá? Porque es un tema muy complicado personalmente. Incluso con mis colaboradores, fotos de sus hijos. O sea, es un tema grave que me parece que no se está dimensionando. Y yo nada. Solo los exhorto a ponerse de mi lado. ¿No? Sales a la calle y sales con miedo. No es posible. Digo, yo no sé si estoy exagerando, pero llevamos una semana con este tema. ¿No? Y no se me ha probado absolutamente nada. Ni hay nada que probar la función de la mujer. Pues prueba, ¿no? Y que siempre se ha conducido exactamente igual como tú me viste hace muchos meses. Sigo siendo exactamente la misma. ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es el sonido?